Pascualito se casó, Pascualito se casó, Pascualito se casó Todo te preguntaba por qué no te casabas y vos le contestabas y fun y fun y fa Pero hoy que ya encontraste la negrita de tu amor Ya todo te cantaba, Pascualito se casó Esta era una jirafa que estaba enamorada de un momito chiquito, bonito y saltado Y como la jirafa tenía el pespeso largo, el monito subía sin poderla alcanzar El monito cansado de tanto subir vaca y la pobre jirafa no podía besar Y al regresar a casa todos le preguntaban, monito qué te pasa, no puedes respirar El mono y la jirafa no se pueden casar, porque el mono en su casa no lo van a dejar El mono y la jirafa no se pueden casar Y las cosas del amor nunca se olvidan Por orgullo, por querer, por capricho, por mujer Hoy golpeaste mi porta a la arrepentida Con verdad, con verdad, con verdad, con verdad Sonido de las marpinkas y tecambrante Con verdad, con verdad, con verdad, con verdad Con verdad, con verdad Con verdad Todo llega, todo llega, todo llega en esta vila Y las cosas del amor nunca se olvidan Por orgullo, por querer, por capricho, por mujer Hoy golpeaste mi portada arrepentida Dejen de tocar ese paseo ahí en alto Porque me acuerdo de siempre la gana de llorar Dejen de tocar ese paseo ahí en alto Porque me acuerdo de siempre la gana de llorar Dejen de tocar ese paseo ahí en alto Porque me acuerdo de siempre la gana de llorar Dejen de tocar ese paseo ahí en alto Porque me acuerdo de siempre la gana de llorar Dejen de tocar papá, papá, papá Oye, mira esa volante como se mete Eso es suavecito, patito Una flor blanca nunca murió Por más que recorra el mundo Por más que busque por él Cariño, como el de mayo Tan puro y sincero yo me encontraré Por más que recorra el mundo Por más que busque por él Cariño, como el de mayo Tan puro y sincero yo me encontraré En mis días, horas felices Mis ilusiones, vivir feliz Pienso y más pienso, pero es vacío Ay, madre mía, cerca de ti Por más que recorra el mundo Por más que busque por él Hoy quiero bocarte Padrecito mí Hoy quiero recordarte Con esta mi canción Besar tus manos santas Acariciar tus ganas Es todo lo que ansía Mi triste corazón Elevo la mirada Hacia la luz del cielo Buscando en las estrellas A ver si tú estás He visto en una de ellas Tu imagen dibujada A ella va mi beso En forma de canta Padrecito mío Cuanto que te extraño Si aún por la casa Te veo pasear Ni la caricia de tu voz Ni ese tu tierno sonreír Ni la promesa de los dos De amarnos más Yo ya jamás regresaré Al viejo mar de nuestro amor Yo ya me marcho Pero sé Que aquí quedó Mi corazón Mírame Mírame Con tus ojos Color marrón Mírame Que en los míos Estabamos Mírame Que mirándome Das el sol Y el calor Que tu piel Que a mí llegó Mírame Como se mira la vida Mírame Con tus ojos escondidos Con tus cosas Con tus sueños Con los años más queridos Es querer Lo que sufrí Por requerer Mi corazón No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.